Hoy, en más que una aldea, es la hora de las peñas de Majalcorón. Aldea con semblanza, que desde época árabe se caracteriza por la abundancia de ganado en sus tierras. De ahí que históricamente se la conociera como Prado de los Cuernos. Su altitud y característico viento del norte hacen su tierra idónea para el cultivo de secano. Esa localización define igualmente la composición y estructura de sus casas. Asentada sobre la vertiente sur del Monte de las Peñas, utiliza las piedras erosionadas para la construcción de las mismas. El 11 de mayo mantiene su importancia en el tiempo para venerar y celebrar la festividad de la Virgen de Fátima. Su historia la define, su fuente del adoradero fue testigo y es que en 1497 protagonizó un momento de la historia trascendental para la clarificación de los términos de Montefriu y Alcala. Peñas de Majalcorón. Es tu hora. Es tu momento. Peñas de Majalcorón. Es tu momento.